Cuando pienso que no puedo más Cuando siento que voy a desmayar Apareces tú Fortaleciendo mi ser interior En tu palabra Soy más que vencedor Mi vida está Escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, mi vida está Escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, no Cuando pienso que no puedo más Cuando siento que voy a desmayar Apareces tú Fortaleciendo mi ser interior En tu palabra Soy más que vencedor Mi vida está Escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar No, mi vida está Escondida detrás de ti Escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia No hay problema ni circunstancia Que de ti me puedan apartar Todos Que de ti me puedan apartar Aunque soble el viento Y ven a la tempestad Yo sé que tú conmigo estarás con mi Dios Porque tú eres mi fuerza, mi refugio hasta el final Eres mi confianza, eres mi seguridad Mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia que de ti me puedan apartar No, 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 mi vida está escondida detrás de ti No hay problema ni circunstancia que de ti me puedan apartar